Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El panda Zambrano. Platica de tu broma, Fernando, ¿qué onda? ¿Quién cotorreamos para que te relajes después de tantas zonas? Oye, la broma la quiero para mi mamá. ¿Qué llama? Se llama Claudia. Claudia González. ¿Qué bromita para Claudia? Este, la vieron así como que maquilando desde hace dos semanas, hasta que me animé así a mandar el clip, entonces... Oye, pero a ver, pero dime una cosa, o sea, ¿la vienes maquilando y no te animabas a mandar tu broma? No, yo que junto con mi mujer así como que decíamos, ¿qué le decimos? ¿Qué le puedo bromear? Entonces ahí te va, ella, este, yo llevo dos años con mi actual pareja. Ok. Este, en el principio no estaba así como que muy de acuerdo porque... ¿Tu mamá? Ajá, mi mamá. Este, yo tengo una hija, la cual también tiene dos años, pero no es de mi actual pareja. Ajá. Entonces ahí como que estaba así muy en... A la defensa de que, no, pues mejor primero tu hija, que sabe que... Entonces, este, seis meses llevo que me junté con ella, con mi mujer. A mí un poquito. Ajá. O sea, llevas dos años, pero seis meses juntos. Ajá. Juntos, ella viviendo juntos, pero estamos en la casa de sus papás. Ajá. Y, ok. Entonces ella así como que, entre que no la quiere, entre que sí, de repente se le dice, no, un día te van a decir de cosas, que ha remado, que ha mantenido, que ya sabes, ¿no? ¿Y a poco no es cierto? ¿Te van a decir la verdad? No. Bueno, pero me lo van a cantar así de frente, entonces así como... A lo mejor lo piensa mi mujer, pero pues nada. ¿Y tu mujer trabaja o no? Sí, también trabaja aquí en el hospital, pero ella se adelantó a la casa. Pero si los dos trabajan en el hospital y tienen ingresos, ¿por qué no rentar un cuartito para que estén bien? No, de hecho, fíjate que apenas, como yo estoy, pertenezco, digamos, al gobierno, pues apenas salió el sorteo del Fobiste, pues ya gracias a Dios salí sorteado, pues hay que aprovechar ese crédito, ¿no? Ajá. ¿Y qué? Entonces ya estoy en trámites para... ¿Y qué depende del sorteo que te dan lana, crédito? Ah, no, si el Fobiste te da... no te da a ti el dinero como tal, te hace un cálculo, por ejemplo, a mí mi monto fue de 480 mil pesos, creo, pues ya tengo que buscar así en inmobiliarias, en entidades financieras para que me movilien todo y buscar la casa. Si no me alcanza con lo de mi crédito, pues ya tengo que darlo en efectivo. ¿Va a buscar algo de 480 mil pesos? Ajá. ¿Residenciales cuacal? No, eso sería San Vicente Chicolapan. San Vicente Chicolapan. Y después te vas a aventar dos horas de camino para tu chamba, ¿no? Pues más o menos son dos horas, tengo que salir de tu casa como a las 5 y media, para ir aquí, pues bien. Oye, todo está muy bien, pero recuerda lo que dice el dicho y dice bien, el juntado tiene que estar ahí. ¿Para qué andas ahí? ¿Para ahorrarte una feria, güey? Pues sí, pero en lo que se arma esto. ¿Y cómo te tratan en casa de él? No, de hecho, mi mamá piensa que me tratan así mal y todo, pero pues no. La verdad es que desde antes de que yo llegara ahí a su casa, siempre la fui bienvenido. Y este, pues sí, siempre ha habido respeto y así nunca ha habido problemas ni nada. Oye, oye, pero ¿en dónde duermen? ¿En lo que es la recámara de tu vieja? En su cuarto, ahí lo vemos. ¿Y al lado del cuarto matrimonial, quién está? ¿Quién duerme? No hay nadie. No, mi suegro trabaja de noche. Es taxista. Le mando un saludo porque te está escuchando él. ¿Y cómo le hacen para cuando tú y tu vieja... Tú sabes, es la casa de tu suegro. Le ponemos 200 canela en la boca nada más. Y ya conoce por qué. Oye, ¿y tu hijo con quién vive? ¿Con su mamá o te lo... Es una hija. Vive con su mamá. Igual aquí con mi pareja también tenemos un hijo. Bueno, es su papá putativo, se le conoce así. Ah, ya, eres un putativo. Ajá. ¿Y qué edad tiene? ¿Cómo se llama tu pareja? Ahí ve. Ok, ¿y tiene un hijo de cuántos años? Cinco años. ¿De cinco años? Ajá. O sea, él tiene uno de cinco, tú tienes una de dos. ¿Y van a tener familia mutuamente, o no? Creo que sí, los que vengan. O sea, ¿van a ser los tuyos? Los míos y los nuestros. Mira, nada más pa' película de Almodóvar. Bueno, entonces tu mamá... Pues obviamente era por la edad que me dices de tu hija, tenías una relación... Pues fresca. Y ahora decides entrar al noviazgo con Claudia, y ahora ya de arrimado, este... Claudia es mi mamá. Perdón, perdón, perdóname, me resuelvo. Decides juntarte con Aidee, Claudia, pues que es tu madre, se pone al tiro, y lleva seis meses que ya están juntos. Y ella como que tiene sus reservas. Ajá. Y bueno, entonces la broma consiste en que... Mira, digo que yo en estos días, igual mi mamá sabe que yo salgo tarde de trabajar. Entonces estaba así pensando de que... Yo siempre con mi mujer estoy así en contacto, ¿no? Por teléfono, ¿sabes qué? Ya voy para allá. Pero entonces esa ocasión no le aviso, ni le caigo por sorpresa. Entonces cuando llego allá a la casa, la encuentro arriba de un coche con otro chavo ahí en pleno... Pleno faje. La encontraste en un auto con otro echando patadas en el bocho. Ándale, algo así. Entonces, abajo de las gremias a Aidee, le pego, y voy a decir que su hermano y su papá se dan cuenta. Entonces entre los dos me empiezan a pegar a mí. En lo que Aidee sube al cuarto, empiezo a arrancar mis cosas y a correrme. Entonces ella así como que marqué a mi mamá, ¿sabes qué? Ven por mí, necesito toda ayuda. Tenés razón. No sé por qué, no te escuché, eres un príncipe, no sé. ¿Cómo se llama el papá de Claudia? Perdón, de Aidee. De Aidee, Agustín. Agustín. ¿Y su hermano? Daniel. ¿Qué edad tiene Daniel? Tiene 21 años. ¿Y su papá? Hoy tiene 45, 45, 45. ¿Tu mami Claudia conoce a Agustín y a Daniel? Le he visto nada más. Ok, bueno, entonces yo voy a ser el papá que voy a estar secundándote con efectos de la vida. Ah, yo estaba pensón también. Sí, yo te voy a estar ayudando, te voy a estar ayudando, estoy, voy a estar diciendo, pues obviamente cositas para provocar que tu mamá, tú vas a decir que soy el papá, ok, este, tu, tu, tu mamá, provoque a querer hablar conmigo y pues yo aventarle más de mi cosecha. ¿Estás listo? Claro que sí. ¿Segurolas, borolas? Estoy un poco nervioso, pero eso me va a ayudar. Ahora, acuérdate que estás en la calle por lo que me estás planteando. Ah, para que pongas en un ambiente de... Yo pongo el ambiente, pero tú échale ganas porque sí te escuchas a ratón de oficina. Oye, oye, panita, pero este, ahora sí que la calle ahí donde estamos es una cerrada, o sea, es que no hay así mucho, mucho tránsito vehicular y ponle algo leve nada más. Che, no te preocupes, matillamos, pero aquí lo importante es la intención. Sí, sí. Imagínate, o sea, hay un zafarracho. Sí, yo voy a ver como que llorando y decepcionado de la vida y... Ajá. Listo, pues marcamos, señores, jueves. Las bromas en el Panda Show Internacional. Feliz Navidad para toda la gente que escuche, la gente hermosa que escuche a Panda Show, se me haya caruna, les mando un beso y que tengan todos, todos, todos los regalos más bonitos y los mejores deseos. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Listo, papá, Rini. Listo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? Aquí una cosa. ¿Ahí haciendo? Nada, mi amor. ¿Estás ocupada? No, ¿por qué? Me necesito que vengas por mí, porfa. ¿A dónde? Aquí, a San Vicente. ¿Qué tienes? Por favor, ¿puedes venir? ¿Qué tienes? Me acuerdo de pelea con Aidee. ¿Eh? Me acuerdo de pelea con Aidee. ¿Por qué? Con su papá y su hermano. Violencia, aquí no vamos a... Vamos a estar provocando. Le pegué a Aidee, mamá. ¿Qué? Le pegué a Aidee. ¿Por qué? Porque no le avisé que yo llegara a la casa. Y la encuentro arriba de un coche. Estaba ahí facándose con otro güey. Tenías razón. Te dije, Fernando. ¿Y luego? Quiero que andas por mí, porque... Y trae que así a mi familia, no sé, que nos ayuden. ¿Y cómo llego? ¿Cómo llego? Pues no sé, este... Ahí ubicas el Soriana. Ajá. Ahí ya te metes y ya me hablas y ya yo te digo. ¿Pero tú estás bien? Pues me pegó ahorita su papá con un tubo en la cabeza. Me está saliendo sangre. ¿Estás bien? ¿No me estás catorreando, Fernando? No, estoy bien mareado, mamá. Ahorita voy. Por favor. Sí, ahorita voy. ¿Pero a quién vas a traer? ¿Eh? ¿A quién vas a traer? Pues a tu papá. ¿Y a quién más? Aquí se trató bien, Fernando. Se te trató muy bien. Pero esas cosas no se hacen... Ve, aquí está el señor, aquí. Órale. Me... Ve. Ahorita voy. Si quieres, ¿no? ¿Te lo paso o qué? Para que lo calme. A ver, pásamelo, por favor, al señor. A ver, espérame, espérame. Sí. Toma, Agus. Agus, toma. Quiero hablar contigo. Ya, cálmate. Eso no se vale. Tengo que traer la cabeza. Bueno. Sí, dígame. Ábal Agusín, buenas noches. Sí, dígame. ¿Quién habla? Daniel Pérez, el papá de Fernando. A ver, señor Daniel, nada más, por favor, si pueden venir por... Ya le dije a Fernando que se fuera. Aquí pasó una situación delicada. A mí no me gustaría que pasara. Ellos ya son grandes para tomar sus decisiones, pero no me van a ir a golpear a mi hija ni armar desmadres. Aquí, mucho menos en mi casa. Ok, también. Así que yo lo voy a pedir de la manera más atenta. Aquí está porque está de necio. Está de necio que no se quiere ir. Que, por favor, lo más conveniente es que se retire. Después se quiere arreglar estos jóvenes problemas que lo arreglen entre ellos. Pero en mi casa no me van a ir a armar desmadres. Ok, ¿usted no me tocó, Fernando? Sí, yo le di unos chingadasos. Como debe. Ok, entonces... ¿Por qué? ¿Tiene algún problema? Ahorita lo vemos allá. ¿Tiene algún problema? Sí. Ahorita lo vemos allá. A ver, ¿tiene algún problema? No, dígame. ¿Tiene algún problema? Sí. ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? ¿También quiere que le parta su madre? ¿También quiere uno chingadaso? ¿Cómo? Ahorita voy para allá. Si se viene para acá, nos vamos a poner con problemas. Por eso le estoy diciendo que hable usted con ese carácter, hable con Fernando y lo invita a que se vaya chingadaso a su madre. Ahorita voy para allá. Eso es lo que mejor que podemos hacer. Ahorita voy para allá. Porque a mí no va a venir a me agrazar absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Está bien, te lo arreglamos. Y dígale, por favor, a esa pinche vieja escandalosa que le baje de huevos, ¿eh? También usted. Ahorita voy para allá. Porque aquí estamos toda la familia y no nos vamos a dejar de nadie. Ok. Mucho tuvimos que consoportarlo, aguantarlo, aparte de darle tragar aquí y que estuviera viviendo. Para que venga y agra sus demás. Por favor. Ok. Mándale, Fernando. Y te me largas. Y yo no quiero a nadie de tu tribu por aquí porque ya sabes cómo nos ponemos. ¿Eh? Y habla a todos porque ya los necesitas. ¿Qué pasó? Ya, y luego. Ahorita voy para allá, ¿dónde está? No, pero es que yo quiero igual estar con Aidee. ¿Mande? Yo quiero estar con Aidee. ¿Y dónde está Aidee? Está allá adentro en su cuarto. ¿Y tú dónde estás? Aquí afuerita. Ya no me dejan pasar a verla. ¿Tú quieres estar con Aidee? Con Aidee. ¿Y dónde está Aidee? Pues ahí está en su cuarto. No me dejan pasar a verla. Quiero hablar con ella, pero no me dejan pasar a hablar con ella. Vamos con Nico. A ver, hasta voy para allá. Órale. ¿Ya te dejaron tus cosas afuera? ¿Ya te las dejaron? ¿Ya te las dejaron? Bueno. Ya te colgaron, papá. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que parecías ratón de oficina. ¿Papá? Es que yo no me quiero ir. Es que yo quiero estar aquí. No, no voy con tu lima. Es que así estás, brodera. Así estás con esas actitudes. Como yo te dije, métete, concéntrate, porque si realmente... Yo tengo una pregunta, Fernando, y lo digo insistentemente. Si realmente estuvieras viviendo un cuadro de este tipo donde encuentras a tu pareja engañándote con otro hombre y hubiera un conflicto familiar donde te sacaron tus cosas y te están corriendo después de que fuiste el afectado, ¿estuvieras con esa actitud? Y después que te atreves a decir, Ay, me dieron un golpe con un tubo en la cabeza y estoy ganando. O sea, ¿realmente estuvieras así? No, no, no. ¿Este era así? Ay, es que yo la quiero y no quiero ir. Es que yo no sé qué más decir, pantitón. Mira, un disco gira 45 revoluciones por minuto, el tubo y el tubo está girando 33 y aparte hacia atrás. ¿Cómo que no sabes qué? A ver, ¿quién propuso la broma? ¿De quién es la broma? ¿Quién sabe los elementos? ¿Quién sabe el nombre de la familia? ¿Quién sabe la colonia? ¿Quién sabe los elementos que hay? ¿Quién sabe el contorno y el alrededor? Pues tú. Yo obviamente no sé nada y los enganché más que tú. Porque bueno, porque me plantaste... Yo estoy planteando que realmente hay un conflicto, hay una riña. Te estamos corriendo. Ajá. Y yo, ay, es que no me quiero ir porque aquí estoy feliz y me hacen piojito. Y ahora, ¿para dónde nos vamos con la broma? ¿Qué hacemos? A ver, dime. Este, es que no se me ocurre otra cosa más que eso. Pensé que se iban a aprender más. Así como que... Es que vi cómo te oyen. Pues sí. Te oyen así como... Ay, dos por dos son cuatro, cinco por ocho, cuarenta, más treinta y tres. Entonces... Ay, los impuestos. ¿Y ahora qué vamos a hacer, eh? Hay que cortarle porque si no, si se salen y si se vienen. Bueno, si se van para allá. Bueno, pues arma el show, arma el show. Yo te voy a estar diciendo y tú no me agredas, no me digas. Yo ahorita me voy, no quiero. Es que tú eres... Pero defiéndete de las agresiones supuestas que te está haciendo el supuesto suegro. Es que ya no van a hacer nada ellos porque así como que asomen pacifistas y ya. No, no, no. Tú, que tú te defiendas. Tú te defiendas. Creamos un escenario. Una broma es una parodia, es una sátila. Estamos creando elementos que no existen. Es una broma. Mientras tú no te creas lo que tú mismo estás pidiendo hacer, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sí. Pero así igual estaba como que pensando decirle, ¿sabes qué? Es que también esta idea está embarazada, pero ahora no estoy seguro si sea mío o de esta persona con la que me encontré. ¿Y qué te van a hacer? Te lo dije. Otra vez te lo dije. Te lo dije. A ver, vamos a marcar a ver qué podemos rescatar, Marco. Las bromas en el pandasón. Bromas. Vamos a ver, a ver ahora cómo. Enojate un poquito, por favor, Fernando. ¿Alguna vez te has enojado? No, es difícil, tú menos. Pues saques lo difícil. Para que vean que estás enojado. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa, hijo? Nada, ¿a dónde viene? Ya, ya, vamos para allá. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Vamos para allá por el carro. Ya. No, pues es que aquí ya igual me volví a pelear con Daniel. ¿Eh? Me volví a pelear con Daniel ya. ¿Tú? Sí. Ya no te estés, este, peleando. Yo quiero pasar, ahí tengo dinero, mamá. Pues sí, pero ahorita ya vamos para allá. Ya no te pelees, ya quédate allá afuera si quieres, ya ahorita entramos todos. ¿Por qué? Es que no se va a aclarar nada porque no están así como que con ganas de aclarar. ¿Eh? No están como que con ganas de aclarar ellos. No, pues no vamos a aclarar, nada más vamos por ti a que te deje sacar tus cosas. Es que ya no me dejan, ya me la enseñó esta idea, está allá arriba, ya está rompiendo. Pues también quiero pasar para que ya deje de romper mis cosas, todo está rompiendo, mamá. ¿Con quién la viste? Con un chavo, ni siquiera de los hospitales, de ahí de la, yo creo de aquí de la unidad. Te dije, te lo dije muy claramente. ¿Y qué estaba haciendo? Se estaban ahí dando unos besos nada más. Bueno, es lo que pensé a ver. No sé si le metió mano o algo así, no sé. ¿Y le pegaste a ella? Sí. ¿Y qué te dijo? Ah, pues nada, la bajé de las greñas y la metí. ¿En dónde? ¿En dónde la bajaste? Pues del carro. ¿Cómo que de dónde? Ah, no era en un carro. Pues sí, te dije en un carro, en un bochito. Ah, mira qué bonita. Pues ya vamos para allá. Me voy a llevar a tu primo Daniel. Ahí le dices. Sí. ¿Todavía sigues aquí? Ya, cállate. ¿Todavía sigues aquí? ¿Qué te dije? Espérate, ya van a venir por mí. Fernando, ya quítate de ahí. Quiero mis cosas, Agus. Fernando. Quiero mis cosas, nada más. Dice que no le rompas. ¿Quiere que me las aviente por la ventana, nada más? Pero que no las esté rompiendo. Esa pinche viera que no venga para acá. No, no. ¿Ahí está tu marido? ¿Eh? Dime, ah. Ah, déjame pasar. Nada más voy con un coche. ¿Cómo te voy a dejar pasar? No te voy a dejar pasar. Ya di que no. Quiero mis cosas, nada más. Ya, voy a ir al estacionamiento. Por favor. No me voy a hacer el pie. Quiero mis cosas, nada más. Ahorita de cinco minutos. Bye. No te voy a dejar pasar. Ya di que no pasas. Ya, déjame pasar. No, no pasas. Sí, déjame pasar ya. No me permiso. Entiéndeme, aguinalditos del ocho. No, no pasas, güey. Dame permiso. No, tomo contigo. Dame permiso ya. No, no pasas. ¿Qué quieres hacer con los brazos? No, no, no me permiso. Déjame pasar. Sí, a mí sí me faltaba el respeto, güey. ¿En qué faltaba el respeto? ¿Qué especial de respeto? ¡Primero pon de huevos, hijo! Ya, déjame pasar mejor. No quiero más problemas. Esta se va a armar grande. ¿Qué carajo? Dame permiso, que si no, esta se va a armar más grande, eh. Ah, mira, ¿cuánto es mío lo tengo, eh? Pues sí, pues sí. Pues nos damos, ahora sí nos damos, ahora sí nos damos. ¿Y tú solo? A ver qué, ¿cómo es qué? Pues dame permiso, a ver, quítate. ¿Está tu mamita ahí? ¿Está tu mamita? ¿Está tu mamita? Sí, sí está, ¿por qué? A ver, Ruca, ¿ya viste cómo se está poniendo su hijo? Oye, ya nunca, no, no, no estoy faltando. Ya vio, no, no, ahí se lo sigo, ahí se lo sigo. ¿Ya vio cómo se... ¿Qué grosero es ese señor? ¡Es duque primero a su hijo! ¡Es duque lo primero, eh! Está educado. Lo que le falta son dos semejantes bolas acá, grandes, como lo tenemos en la familia. Lamentablemente, lamentablemente cayó ahí, fíjese. Sí, lamentablemente su hijo, se fijó en mi hija. Mi hija tiene más huevos que su hijo, ¿eh? Creo que sí, creo que sí, porque le vio la cara de mento. Y si realmente, se estaba besando con otro, porque... ¿Qué actitud tiene su hijo? ¡Le faltan bolas! Es lo que le hace falta. Sí, yo creo que sí, señor, pero ahorita ya voy por él, no se preocupe. ¿Va a venir, Lecra? ¿Va a venir? Sí, sí, voy a venir. Que con sobradventarse no hay engaño. Bueno, cuando venga, me voy a enfrentar a usted. Y cuando venga, le voy a preguntar cómo se oye el panda show, que es una broma. ¡A toda la máquina, macuarra! ¡Fueblo! 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 ¡Estás en las bromas del panda show! No es cierto, Claudia. Es una broma del taras de tu hijo. Ay, mamá, es que yo la quiero mucho. Fernando, ahí está tu mamá. Dile por qué la broma antes que nos cuelgue. ¿Má? 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 ¿No ahí está, má? ¿Má? No, no está. ¿Má? 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 No, no, no. ¿Cómo va a ir? ¿Má? A ver, déjeme, voy a la repetición instantánea. Ay, mi aguinalditos del ocho, estás cañón de verdad, hijo de carajo. Oye, ¿tú chambal haces así como tú haces? No, no. ¿Sí te fijas en los números, en los balanes, en todo? Sí. Claro, claro. ¿En serio? Ahora lo sigo aquí, pandita. Mamá, estás cañón. A ver si contesta, ¿má? 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 ¿Se enojaron? Creo que sí. Oye, ¿y tu papá, si tu papá o es tu padrastro? Busón de voz. ¿La llamó? ¿Es tu papá o es tu padrastro? En lo segundo. Pero, pues, este, es de corazón. ¿Y cómo es padrastro de corazón? Ah, es que es biológico, pues, es de sangre. No se le de corazón. Ah. Es de chiquito medio. Ah. Bueno, desde pequeño. Papá de corazón. Bueno. 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 ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Pues tú dime. ¿Qué pasó? Ya te dijeron, es una broma, mamá. Te vas a ir ya con tus manos a la chingada, ¿eh? No, cálmate. No, vas a ver. Te voy a explicar por qué te la hice. ¿Quieres oír mi explicación? Ves, aquí tienes a tus hermanos llorando como pendejos, Fernando, ¿eh? Ay, cálmese. Como pendejada. No, pues es una broma, mamá. Ves, ya estás siendo famosa ahorita. Estás en la radio. ¿Eh? Te estás siendo famosa ahorita. Estás en la radio. Sí, no me importa. Me vale más desde el pinche panda show y la chingada. Ay, bien que lo escuchabas tú, mamá. No. Mamá. Mamá, no se enoje conmigo, mamá. ¿Yo qué culpa tengo, mamá? Yo nada más hice lo que me dijo mi hermano, mamá. Eso es todo. Sí, 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 pero aquí, sus hermanos ya están aquí llorando, todos preocupados. ¿Y por qué están llorando mis hermanos, mamá? No, los hermanos de Fernando. Ah, los hermanos, por eso, mis hermanos putativos. ¿Por qué lloran mis hermanos, mamá? Mamá, mamá. Ay, Fernando, de veras. Mamá, mamá. ¿Qué? Es que no me has dejado decir por qué te hice la broma, mamá. A ver. Lo que pasa, mamá, es que ves que tú no has aceptado mucho a mi pareja, mamá. Y la verdad es que nos llevamos muy bien y nos amamos mucho, mamá. Y tú siempre... Que bueno, sean felices. Como que no me has deseado buena suerte. Y sus papás me tratan bien, mamá. Qué bueno. Sí. Pero fue una bromita, mamá. Sí, eso me da gusto. No te enojes, mamá. Mamá. Y ahora que venga a controlar a sus hermanos, que son todos desesperados. Sí, ahorita paso. Quistoso. Estoy aquí en el trabajo, mamá, todavía. No es que estaba bien estresado. Desde ayer te lo iba a hacer. Ajá, pues ves, ahorita que te ve te va a romper tu hocico. No, 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 no. Oye. Y te va a dar con un pinche tubo para que veas que te rompa la cabeza. Oye, mamá. ¿Qué? Es para igual decirte que te amo. Que no, no quiero que pienses mal de ahí. De lo otro te lo he demostrado que es una buena persona. ¿Quién sabe? No sé. Ya, estoy en duda. Sabes que te amo, mamá. Te ha mordido un perro varias veces, por eso te pones así, mamá. Y lo que te he dicho de ahí, ¿eh? No creas que es broma, ¿eh? Eso es verdad. Y de veras, de veras, ponerte a vigilarla. No seas que pendejo. No seas que pendejo, mamá. No seas que pendejo. Por eso. Eso fue para ti, Fernando, hermano. Eso fue para ti, Fernando. Exactamente, exactamente, para Fernando, ¿eh? Que no seas que tan pendejo. A ver si me pongo la radio para oírme. Pero, 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 ¿por qué no quiere? Para oír como me oigo. Pero, ¿por qué no quiere? Se escucha muy fea, Emilia. Nada más le digo que vamos un minuto y medio retrasados. Sí, 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 sí. Oiga, señora, señora. 104.1. Ah, mira, hasta sabe la frecuencia, ¿eh? Claro. Oye, Panda tiene tu estampa ahí de Panda Show en tu carro. Ah, mira, hasta Panda Show. No es cierto. A ver, Claudia, Claudia, escúcheme, Claudia. Te la vas a mandar. ¿Por qué no quiere la mujer que eligió su hijo? ¿Por qué? Que la quiera él. ¿Yo por qué la tengo que querer? A ver, usted tiene una pareja sentimental que no es el papá de Fernando. Fernando lo quiere mucho, incluso dice que es su papá. De corazón. Y supongo que se lo ha ganado. ¿Por qué no le da oportunidad a su pareja también de que se la gane? ¿Por qué dice que quiere? A gane, pero, a ver, vamos a empezar a sacar los trapitos al sol. Saquemos los trapos al sol. A ver, véngase para acá. Deja que saco, deja que saco el jabón sote. A ver, saquemos los trapos al sol. ¿Cuál es el problema? A ver. ¿Qué pasa? Él tiene una hija. Sí. ¿Cómo comentó? Ella tiene una hija. Pero, pero los dos se aman y se adoran y van a formar una familia. Sería mucho más fácil que usted le apoyara a Fernando. Él tiene apoyo y lo sabe. Ay, sí, con ese carácter y diciéndole, cuídala bien, eh, cuídala bien. Es una zorra. Es una zorra, eh. Eh, eh, eh. Se va a fallar. Cuida. Abre los ojos. ¿Cuánto apoyo, ma? No, sí, yo soy muy sabrona. Lo apoyo, pero yo soy muy sabrona. Bueno, pues eso sí lo estamos viendo, pero, pero... Para que yo, por eso, eso de que descubrió a su, a su pareja con otra, pues yo por eso se lo he dicho, ponte a jugarla, espíala, porque, uh, si yo les contara. Pues a ver, cuente, pues ya está soltando la sopa. No, pues no, porque mejor que, que, que los abra, abra los ojos por él solito. No, ese, ese es puro choro, panita, porque ya me ha dicho, el día que yo la encuentre con otro cabrón, yo voy y la, la desgrino y todas las cosas que nunca ha pasado, si dice que lo ha visto. Claro. A ver, aquí su hermano está todo angustiado, que déjame que lo tranquilice a su hermano. ¿Qué? Es que de seguro está todo baboso, igual que yo, ma. Por eso, o sea, sí. No, mi hija estaba pegando en la pared por impotencia. Se estaba pegando en la pared, ¿no? Pues hay que ser imbécil para pegarse en la pared. No hay que ser borrejo. Pero, ¿por qué se estaba pegando en la pared? Hermano, por impotencia, porque está tan lejos. ¿Y qué edad tiene su hijo que estaba pegando en la pared? 15 años. Que te lo pase, panita, tranquilízalo. ¿Y cómo se llama? Se llama José Ángel. ¿José Ángel? José Ángel se pega en la pared, en la pared, en la pared. Habla con él, panitaba, tranquilo. José Ángel se pega en la pared, en la pared, en la pared. ¡Eh! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué tienes acá esta jefe? Uno borrego, otro loco, otra loca. Ahora les ponen que sí, y que los cuernos, y que no. Oye, ¿dónde está la armonía? ¿Dónde está la comunicación, el apoyo? ¿Dónde está el verdadero sentido de la familia? A ver, ¿dónde está? Pues es lo que le pregunto, doña Claudia. ¿Usted no tiene la culpa? Ahora, usted tuvo la culpa, porque se ve que cuando se embarazó, del borrego que se pega en la pared. Y de este Fernando, que está todo así, lejos. Eso le pasa por no tomar ácido fólico en los embarazos. Si usted se hubiera echado sus pastillitas ácido fólico, hubiera sido diferente. Y me ve como, no, no. Ha de haber sido la que no tomó ácido fólico, porque hablas cada tarugada. Y me ve, yo, 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 yo. No me gira la... Ma, oye, ma, te amo, ma. Hermano, despidete de ma. Nos vemos, ma, ahorita va. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Cómo? Ahí le vas, les va a mandar algo el pandita, me dijo. ¿Qué dijo a controlar? Primero controles usted, pues, es la madre. Si usted no los puede controlar, imagínense nada más. Hijos borres, más suerte en los comerciales. Es más, espérenme, me voy a agarrar aquí la mesa. Escuchen, ¿eh? Ve, me estoy dando un... Ay, me dolió mi madre en la pared para que se me quite el obrón. Ay, ay, sí. Sí, oiga, señores, ¿por qué no los manda el antirábico también para que los controle? ¡Ah! Pero bueno, adiós, hermanos de los... Fernando, ¿me puedes decir, por favor, cómo se oye el panda show? La máquina, pandita. Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El panda zambrano. Platícame tu broma, Fernando, ¿qué onda? ¿A quién cotorreamos para que te relajes después de tantas horas? Oye, la broma la quiero para mi mamá. ¿Se llama? Se llama Claudia, Claudia González. ¿Qué bromita para Claudia? Este, la vieron así como que maquilando desde hace dos semanas, hasta que me animé así a mandar el tuit. Entonces, este... Oye, pero a ver, pero dime una cosa. O sea, la vienes maquilando y no te animabas a mandar tu broma. No, yo que junto con mi mujer así como que decíamos, ¿qué le decimos? ¿En qué le puedo bromear? Entonces, ahí te va. Ella, este, yo llevo dos años con mi actual pareja. Ok. Este, en el principio no estaba así como que muy de acuerdo porque... ¿Tu mamá? Ajá, mi mamá. Este, yo tengo una hija, la cual también tiene dos años, pero no es de mi actual pareja. Ajá. Entonces, así como que estaba así muy en... A la defensa de que, no, pues mejor primero que tu hija, que sabe que... Entonces, este, seis meses llegó que me junté con ella. A mí un poquito. Exacto. O sea, llevas dos años, pero seis meses juntos. Ajá. Juntos, ella viviendo juntos, pero estamos en la casa de sus papás. Y, ok. Entonces, ella así como que, entre que no la quiere, entre que sí, de repente se le dice, no, un día te van a decir de cosas, que ha remado, que he mantenido, que ya sabes, ¿no? ¿Y a poco no es cierto? ¿Te van a decir la verdad? Bueno, pero me lo van a cantar así de frente. Entonces, así como... A lo mejor lo piensa en mujer, pero pues no. ¿Y tu mujer trabaja o no? Sí, también trabaja aquí en el hospital, pero ella se adelantó la casa. Pero si los dos trabajan en el hospital y tienen ingresos, ¿por qué no rentar un cuartito para que estén bien? No, de hecho, fíjate que apenas... Como yo estoy pertenezco, digamos, al gobierno, pues apenas salió el sorteo del Fobiste. Pues ya gracias a Dios salí sorteado. Pues hay que aprovechar ese crédito, ¿no? Ajá. ¿Y qué? Entonces ya estoy en trámites para... ¿Y qué depende del sorteo que te dan lana, crédito? Ah, no, si el Fobiste te da... No te da a ti el dinero como tal. Te hace un cálculo, por ejemplo, a mí mi monto fue de 480 mil pesos, creo. Yo tengo que buscar así en inmobiliarias, en entidades financieras para que me movilien todo y buscar la casa. Si no me alcanza con lo de mi crédito, pues ya tengo que darlo en efectivo. ¿Va a buscar algo de 480 mil pesos? Ajá. ¿Residenciales cuacal? No, eso sería San Vicente Chicolapan. ¿San Vicente Chicolapan? Y después te vas a aventar dos horas de camino para tu chamba, ¿no? Más o menos son dos horas. Tengo que salir de tu casa como a las 5 y media para ir aquí, pues bien. Oye, todo está muy bien, pero recuerda lo que dice el bicho y dice, bien, el juntado tiene que estar ahí. ¿Para qué andas ahí? ¿Para ahorrarte una feria, güey? Pues sí, pero es lo que se arma esto. ¿Y cómo te tratan en casa? No, de hecho, mi mamá piensa que me tratan así mal y todo, pero pues no. La verdad es que desde antes de que yo llegara ahí a su casa, siempre la fui bienvenido. Y pues sí, siempre ha habido respeto. Pero sí, nunca ha habido problemas ni nada. Oye, oye, pero ¿en dónde duermen? ¿En lo que es la recámara de tu vieja? En su cuarto, ahí lo vemos. Y al lado del cuarto matrimonial, ¿quién está? ¿Quién duerme? No hay nadie. No, mi suegro trabaja de noche. Es taxista. Llamando un saludo, que te está escuchando él. ¿Y cómo le hacen para cuando tú y tu vieja... ¡Ah, no, no! ¡Puera mamá! ¡Tú sabes! ¡Hacen la casa de tu suegro! Le ponemos 200 canela en la boca, nada más. Y ya conoce por qué. Oye, ¿y tu hijo con quién vive? ¿Con su mamá? No, es una hija. Ah, ¿con tu hijo? Yo vivo con su mamá. Ah, ok. Igual aquí con mi actual pareja también tenemos un hijo. Bueno, es su papá putativo, se le conoce así. Ah, ya, eres un putativo. Ajá. ¿Y qué edad tiene? ¿Cómo se llama tu pareja? Ahí ve. Ok, ¿y tiene un hijo de cuántos años? Cinco años. ¿De cinco años? Ajá. O sea, él tiene uno de cinco, tú tienes una de dos, y van a tener familia mutuamente, ¿no? Creo que sí, los que vengan. ¿O se van a ser los tuyos? Los míos y los nuestros. Mira, nada más pa' película de Almodóvar. Sí, 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 sí. Bueno, entonces tú, mamá, pues tú te defiendas. Creamos un escenario. Una broma es una parodia, es una sátira. Estamos creando elementos que no existen. Es una broma, ¿eh? Mientras tú no te creas lo que tú mismo estás pidiendo hacer, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sí. Pero así igual estaba como que pensando decirle, ¿sabes qué? Es que también esta idea está embarazada, pero todavía no estoy seguro si sea mío o de esta persona con la que me encontré. ¿Y qué te van a decir? Te lo dije. Otra vez, te lo dije. Te lo dije. A ver, vamos a marcar, a ver qué podemos rescatar, Marco. Las bromas en el pandasón. Bromas. Vamos a ver, a ver ahora cómo. Enojate un poquito, por favor, Fernando. ¿Alguna vez estás enojado? No, es difícil, por lo menos. Pues saques lo difícil. Para que vean que estás enojado. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa, hijo? Nada, ¿a dónde viene? Ya, ya, vamos para allá. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Vamos para allá por el carro. Ya. No, pues es que aquí ya, igual me volví a pelear con Daniel. ¿Eh? Me volví a pelear con Daniel ya. ¿Tú? Sí. Ya no te estés, este, peleando. No quiero pasar, ahí tengo dinero, mamá. Pues sí, pero ahorita ya vamos para allá. Ya no te pelees, ya quédate allá afuera si quieres, ya ahorita entramos todos. Pues es que no se va a aclarar nada, porque no están así como que con ganas de aclarar. ¿Eh? No están como que con ganas de aclarar ellos. No, pues no vamos a aclarar, nada más vamos por ti y a que te deje sacar tus cosas. Es que ya no me dejan. Ya me enseñó esta idea, está allá arriba, ya está rompiendo. Pues también quiero pasar para que ya deje de romper mis cosas. Todo está rompiendo, mamá. ¿Con quién la viste? Pues con un chavo, ni siquiera de los hospitales, de ahí, de la, yo creo de aquí de la unidad. Te dije, te lo dije muy claramente. ¿Y qué estaba haciendo? Se estaban ahí dando unos besos nada más. Bueno, lo que alcancé a ver. No sé si le metió mano o algo así, no sé. ¿Y le pegaste a ella? Sí. ¿Y qué te dijo? Ah, pues nada, la bajé de las greñas y la metí. ¿En dónde? ¿En dónde la bajaste? Pues del carro. ¿Cómo que de dónde? Ah, no en un carro. Pues sí, te dije en un carro, en un bochito. Ah, mira qué bonita. Pues ya vamos para allá. Me voy a llevar a tu primo Daniel. Ahí le dices. Sí. ¿Todavía sigues aquí? Ya, cálmate. ¿Todavía sigues aquí? ¿Qué te dije? Espérate, ya van a venir por mí. Fernando, ya quítate de ahí. Quiero mis cosas, Agud. Fernando. Quiero mis cosas, nada más. Dice que no las rompas. ¿Quiere que me las aviente por la ventana, nada más? Pero que no las esté rompiendo. Esa pinche viera que no venga para acá. ¿No? ¿Ahí está tu marido? ¿Eh? Dime, toma. Ah, déjame pasar. No te voy a dejar pasar, no te voy a dejar pasar, ya di que no. Quiero mis cosas, nada más. Ya, voy a ir al estacionamiento, porfa. No te voy a hacer el pie, pi, 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 pi. Ahorita, cinco minutos. No te voy a dejar pasar, ya di que no pasas. Ya, déjame pasar. No, no pasas. No, no pasas. Entiéndelo, no pasas. No me permito. Entiéndeme, Aguinalditos del 8. No, no pasas, güey. Ya, me permito. No, tomo con ti. Ya, me permito, ya. Fernando. ¿Qué te haces tus brazos? ¿Qué te haces, Fernando? Ay, permiso, déjame pasar. Mira, no te voy a faltar el respeto, Agu. ¿De qué te haces tus brazos? ¿Qué me haces tus brazos? ¡Primero pon de huevos, hijo! Ya, déjame pasar mejor. No quiero más problemas, que esta se va a armar más grande. No, ¿qué te haces tus brazos a ti? Carajo. Dame permiso, que si no, esta se te va a armar más grande, eh. Ah, mira, ¿cuál tres míos lo tengo, eh? Pues sí, pues sí. ¿Quieres que te haya otro? ¿Qué te haces tus brazos? Pues nos damos, ahora sí nos damos, ahora sí nos damos. ¿Y tú solo...? A ver, ¿qué? ¿Moy qué? Pues nada, dame permiso, a ver, mira a ti. ¿Está tu mamita ahí? ¿Está tu mamita? ¿Está tu mamita? Sí, sí está, ¿por qué? A ver, Ruca, ¿ya viste cómo se está poniendo su hijo? Oye, ya nunca, no, no, no estoy faltando. Ya vio, no, 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 ahí se lo sigo, ahí se lo sigo. ¿Ya vio cómo se... ¿Eduquelo primero a su hijo? ¿Qué es lo cierto, eh, señor? ¡Eduquelo primero a su hijo! ¡Eduquelo! ¡Eduquelo primero, eh! Está educado. Lo que le falta son semejantes bolas acá grandes, como lo tenemos en la familia. Lamentablemente, lamentablemente, cayó ahí, sí se quedó. Sí, lamentablemente, su hijo se fijó en mi hija. Mi hija tiene más huevos que su hijo, ¿eh? Creo que sí, creo que sí, porque le vio la cara de mento. Y si realmente, se estaba besando con él, porque... ¿Qué actitud tiene su hijo? ¡Le faltan bolas! No lo que le hace falta. Yo creo que sí, señor, pero ahorita ya voy por él, no se preocupe. ¿Va a venir, Lecra? ¿Va a venir? Sí, sí, voy para mí. Que con sobreaventarse no hay engaño. Bueno, cuando venga, me voy a enfrentar a usted. Y cuando venga, le voy a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina, macuarra! Estás en las bromas del Panda Show. No es cierto, Claudia. Es una broma del taras de tu hijo. Ay, mamá, es que yo la quiero mucho. Fernanda, ahí está tu mamá. Dile por qué la broma antes que nos juegue. Má. ¿Má? No se colgó, ¿no? Má. No, ahí está, Má. Má. No, no está. Má. 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 Mañana vas a ver cómo va a ir. Má. A ver, déjenme, voy a la repetición instantánea. Má. Má. Ay, mi aguinalditos del 8, estás cañón de verdad. Hijo de... Ja, 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 ja. Oye, ¿tú chaval haces así como tú haces? No, no. Sí te fijas en los números, en los balanes. Sí. ¿En todo? Sí. Claro, claro. ¿En serio? Ahora no sigo aquí, pandita. Mamá, estás cargando. ¿Por qué cargara con más? ¿Más? 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 A ver si contesta más. ¿Más? 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 ¿No se enojaron? Creo que sí. Oye, ¿y tu papá? ¿Y tu papá? ¿Busón de voz? ¿La llamaron? ¿Es tu papá o es tu padrastro? En lo segundo. Pero a veces es de corazón. ¿Cómo es padrastro de corazón? Ah, es que es biológico, pues es de sangre. Él es de corazón. Es de chiquito medio. Ah. Bueno, desde pequeño. Papá de corazón. Bueno. 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 ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues tú dime. ¿Qué pasó? Ya te dijeron, es una broma, mamá. Te vas a ir ya con tus manos a la chingada, ¿eh? No, cálmate. No, vas a ver. Te voy a explicar por qué te la hice. ¿Quieres oír mi explicación? Aquí tienes a tus hermanos llorando como pendejos, Fernando, ¿eh? Ay, cálmate. Por sus pendejadas. No, pues es una broma, mamá. ¿Ves? Ya estás siendo famoso ahorita. Estás en la radio. ¿Eh? Te estás siendo famoso ahorita. Estás en la radio. Sí, no me importa. Me vale más desde el pinche panda, show y la chingada. Ay, bien que lo escuchabas tú, mamá. No. Mamá. Mamá, no se enoje conmigo, mamá. Yo qué culpa tengo, mamá. Yo nada más hice lo que me dijo mi hermano, mamá. Eso es todo. Oiga, mamá. Sí, sí, pero aquí, sus hermanos ya están aquí llorando, todos preocupados. ¿Y por qué están llorando mis hermanos, mamá? No, los hermanos de Fernando. Ah, los hermanos, por eso, mis hermanos putativos. ¿Por qué lloran mis hermanos, mamá? Mamá, mamá. Ay, Fernando, de veras. Mamá, mamá. ¿Qué? Es que no me has dejado decir por qué te hice la broma, mamá. A ver. Lo que pasa, mamá, es que ves que tú no has aceptado mucho a mi pareja, mamá. Y la verdad es que nos llevamos muy bien y nos amamos mucho, mamá. Y tú siempre... Qué bueno, estoy feliz. Como que no me has deseado buena suerte. Y sus papás me tratan bien, mamá. Qué bueno. Sí. Pero fue una bromita, mamá. Sí, eso me da gusto. No te enojes, mamá. Mamá. Es hora que venga a controlar a sus hermanos, que son todos desesperados. Sí, yo ahorita paso. Chistoso. Estoy aquí en el trabajo, mamá, todavía. No es que estaba bien estresado. Desde ayer te lo iba a hacer. Ajá, pues ves, ahorita que te veo te va a romper todo. No, 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 no. Oye. Y te va a dar con un pinche tubo para que veas que te rompa la cabeza. Oye, mamá. ¿Qué? Es para igual decirte que te amo. Que no, no quiero que pienses mal, David. Yo te lo he demostrado que es una buena persona. ¿Quién sabe? No sé. Ya, estoy en duda. ¿Sabes que te amo, mamá? Te ha mordido un perro varias veces, por eso te pones así, mamá. Y lo que te he dicho de idea, no creas que es broma, ¿eh? Eso es verdad y de veras, de veras, ponerte a vigilarla. No seas que pendejo. Por eso. Eso fue para ti, Fernando, hermano. Eso fue para ti, Fernando. Exactamente, exactamente, para Fernando, ¿eh? Que no sea usted tan pendejo. A ver, déjame poner la radio para oírme. Pero, 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 ¿por qué no quiere? Para oír cómo me oigo. Pero, ¿por qué no quiere? Se escucha muy fea, Emilia. Nada más le digo que vamos un minuto y medio retrasados. Sí, 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 sí. Oiga, señora, señora. 104.1. Mira, hasta sabe la frecuencia, ¿eh? Claro. Oye, Tanda tiene que estampa ahí de pandejo en su carro. Hola. Daniel Pérez, el papá de Fernando. A ver, señor Daniel, nada más, por favor, si puede venir por... Ya le dije a Fernando que se fuera. Aquí pasó una situación delicada. A mí no me gustaría que pasara. Ellos ya son grandes para tomar sus decisiones, pero no me volvería a culpar a mi hija ni armar desmadres. Aquí mucho menos en mi casa. Así que yo lo voy a pedir de la manera más atenta. Aquí está porque está de necio. Está de necio que no se quiere ir. Que, por favor, lo más conveniente es que se retire. Después se quiere arreglar estos jóvenes problemas que lo arreglen entre ellos. Pero en mi casa no me van a ir a armar desmadres. Ok, ¿usted no me tocó, Fernando? Sí, yo le di unos chingadasos. Como debe. Ok, entonces... ¿Por qué? ¿Tiene algún problema? Ahorita lo vemos allá. ¿Tiene algún problema? Sí. Ahorita lo vemos allá. A ver, ¿tiene algún problema? No, dígame. ¿Tiene algún problema? Sí. ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? ¿También quiere que le parta su madre? ¿También quiere uno chingadaso? ¿Cómo? Ahorita voy para allá. Si se viene para acá, nos vamos a poner con problemas. Por eso le estoy diciendo que hable usted con ese carácter, hable con Fernando y lo invita a que se vaya chingadas a su madre. Ahorita voy para allá. Eso es lo que mejor podemos hacer. Ahorita voy para allá. Porque a mí no me va a venir a engasar absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Está bien, te lo arreglamos. Y dígale, por favor, a esa pinche vieja escandalosa que le baje de huevos, ¿eh? También usted. Ahorita voy para allá. Porque aquí estamos toda la familia y no nos vamos a dejar de nadie. Ok. Mucho tuvimos que consoportarlo, aguantarlo, aparte de darle tragar aquí y que estuviera viviendo. Para que venga y háganme sus demás. Por favor. Ok. Mándale, Fernando. Y te me largas. Y yo no quiero a nadie de tu tribu por aquí porque ya sabes cómo nos ponemos. ¿Eh? Y habla a todos porque ya los chingas. Bueno, ¿qué pasó? Ya, y luego... Ahorita voy para allá, ¿dónde está? No, pero es que yo quiero igual estar con Aidee. ¿Mándale? Yo quiero estar con Aidee. ¿Y dónde está Aidee? Está allá adentro en su cuarto. ¿Y tú dónde estás? Aquí afuerita. Ya no me dejan pasar a verla. ¿Tú quieres estar con Aidee? Con Aidee. ¿Y dónde está Aidee? Pues ahí está en su cuarto. No me dejan pasar a verla. Quiero hablar con ella, pero no me dejan pasar a hablar con ella. Vamos conmigo. A ver, hasta voy para allá. Órale. Ya te dejaron tus cosas afuera. Ya te las dejaron. Ya te las dejaron. Bueno. Ya te colgaron, papá. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que parecías ratón de oficina. Papá. Es que ya no me quiero, hija. Es que yo quiero estar aquí. No, no sé cómo te di, mago. Es que así estás, brodera. Así estás con esas actitudes. Como yo te dije, métete, concéntrate. Porque si realmente... Yo tengo una pregunta, Fernando. Y lo digo insistentemente. Si realmente estuvieras viviendo un cuadro de este tipo donde encuentras a tu pareja, engañándote con otro hombre y hubiera un conflicto familiar donde te sacaron tus cosas y te están corriendo después de que fuiste el afectado. ¿Estuvieras con esa actitud? Y después que te atreves a decir... O sea, ¿realmente estuvieras así? No, no, no. ¿Estuvieras así? Ay, es que yo la quiero y no quiero ir. Es que yo no sé qué más decir, pantitón. Mira, un disco gira 45 revoluciones por minuto. El tubo está girando 33 y aparte hacia atrás. ¿Cómo que no sabes qué? A ver, ¿quién propuso la broma? ¿De quién es la broma? ¿Quién sabe los elementos? ¿Quién sabe el nombre de la familia? ¿Quién sabe la colonia? ¿Quién sabe los elementos que hay? ¿Quién sabe el contorno y el alrededor? Pues tú. Yo obviamente no sé nada y los enganché más que tú. Porque bueno, porque me plantaste. Yo estoy planteando que realmente hay un conflicto. Hay una riña. Te estamos jodiendo. Ay, es que no me quiero ir porque aquí estoy feliz y me hacen piojito. Y ahora, ¿para dónde nos vamos con la broma? ¿Qué hacemos? A ver, dime. Es que no sé muy bien otra cosa más que eso. Pensé que se iban a aprender más. Es que vi como te oyen. Pues sí. Tienen así como... Ay, dos por dos son cuatro, cinco por ocho, cuarenta, más treinta y tres. Ay, los impuestos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, eh? Hay que cortarle porque si no, si se salen y si se vienen. Bueno, si se van para allá. Bueno, pues arma el show, arma el show. Yo te voy a estar diciendo y tú no me agredas, no me digas. Yo ahorita me voy, no quiero. Pero defiéndete de las agresiones supuestas que te está haciendo el supuesto suegro. Es que ya no van a hacer nada ellos porque así como que ya son muy pacifistas y ya. No, 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 tú, que tú te defiendas. Simplemente era por la edad que me dices de tu hija, tenías una relación pues fresca. Y ya decides entrar al noviazgo con Claudia y ahora ya de arrimado, este... Claudia es mi mamá. Perdón, perdón, perdóname, me resuelvo. Decides juntarte con Aidee, Claudia pues es tu madre, se pone al tiro y lleva seis meses que ya están juntos. Y ella como que tiene sus reservas. Y bueno, entonces la broma consiste en que... Mira, digo que yo en estos días, igual mi mamá sabe que yo salgo tarde de trabajar. Entonces estaba así pensando de que... Yo siempre con mujeres estoy así en contacto, ¿no? Por teléfono, ¿sabes qué? Ya voy para allá. Pero entonces en esta ocasión no le aviso y le caigo por sorpresa. Entonces cuando llego allá a la casa, la encuentro arriba de un coche con otro chavo ahí en pleno faje. Le encontraste en un auto con otro echando patadas en el bocho. Ándale, algo así. Entonces, abajo de las gremias a esta Aidee, le pego, y hace que su hermano y su papá se dan cuenta. Entonces entre los dos me empiezan a pegar a mí. En lo que Aidee sube al cuarto, empiezo a arrancar mis cosas y a correrme. Entonces sería así como que marcar a mi mamá, ¿sabes qué? Ven por mí, necesito tu ayuda. Tener razón, no sé por qué, no te escuché, eres un príncipe, no sé. ¿Cómo se llama el papá de Claudia? Perdón, de Aidee. De Aidee, Agustín. Agustín. ¿Y su hermano? Daniel. ¿Qué edad tiene Daniel? Tiene 21 años. ¿Y su papá? Hoy tiene 45, 45. ¿Tu mami Claudia conoce a Agustín y a Daniel? Le he visto nada más. Ok, bueno, entonces yo voy a ser el papá que voy a estar secundándote con efectos de la gremia. Ajá, yo estaba pentón también. Sí, yo te voy a estar ayudando, te voy a estar ayudando, voy a estar diciendo, pues obviamente cositas para provocar que tu mamá, tú vas a decir que soy el papá, ¿ok? Este, tu mamá provoque a querer hablar conmigo y pues yo aventarle más de mi cosecha. ¿Estás listo? Claro que sí. ¿Segurolas, borolas? Estoy un poco nervioso, pero eso me va a ayudar. Ahora, acuérdate que estás en la calle por lo que me estás planteando. No, pues para que pongas en un ambiente de... Yo pongo el ambiente, pero tú échale ganas porque sí te escuchas a ratón de oficina. Oye, oye, panito, pero este, ahora sí que la calle ahí donde estamos es una cerrada, o sea, que no hay así mucho, mucho tránsito vehicular. Ahí ponle algo leve nada más. Que, no te preocupes, maquillamos. Pero aquí lo importante es la intención. Sí, sí. Imagínate, o sea, hay un zafarrito. Sí, o sea, como que llorando y decepcionado de la vida y... Ajá. Listo, pues marcamos, señores, jueves. Las bromas en el Panda Show Internacional. Feliz Navidad para toda la gente que escuche, la gente hermosa que escuche a Panda Show. Soy Maya Caruna, les mando un beso y que tengan todos, todos, todos los regalos más bonitos y los mejores deseos. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Listo, papá. Listo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Dónde andas? ¿A quién me pasa? ¿Aiga haciendo? Nada. ¿Estás ocupada? No, ¿por qué? Necesito que vengas por mí, porfa. ¿A dónde? Aquí, a San Vicente. ¿Qué tienes? Por favor, ¿puedes venir? ¿Qué tienes? Me acuerdo de teléfono con Aidee. ¿Eh? Me acuerdo de teléfono con Aidee. ¿Por qué? Con su papá y su hermano. Violencia, aquí no vamos a estar provocando. Le pegué a Aidee, mamá. ¿Qué pasa? Le pegué a Aidee. ¿Por qué? Porque no le avisé que yo llegara a la casa. Y la encuentro arriba de un coche. Estaba ahí fajándose con otro güey. Tenía razón. Te dije, Fernando. ¿Y luego? Quiero que andas por mí, porque traete así a mi familia, no sé, que nos ayuden. ¿Y cómo llego? ¿Cómo llego? No sé, este... Ahí ubicas el Soriana. Ajá. Ahí ya te metes y ya me hablas y ya yo te digo. ¿Pero tú estás bien? Pues me pegó ahorita su papá con un tubo en la cabeza. Me está saliendo sangre. ¿Estás bien? ¿No me estás cotorreando, Fernando? No, estoy bien mareado, mamá. Ahorita voy. Por favor. Mira, ahorita voy. ¿Pero a quién vas a traer? ¿Eh? ¿A quién vas a traer? Pues a tu papá. ¿Y a quién más? Aquí se trató bien, Fernando. Se te trató muy bien. Pero esas cosas no se hacen... Ve, aquí está el señor, aquí. Órale. Me... Ve. Ahorita voy. Si quieres, ¿no? ¿Te lo paso o qué? Para que lo calme. A ver, pásamelo, por favor, al señor. A ver, espérame, espérame. Sí. Toma, Agus. Agus, toma. Quiero hablar contigo. Ya, calmate. Sí. Eso no se vale. Hay que traer la cabeza. Bueno. ¿Qué dígame? Ábala con usted y buenas noches. ¿Qué dígame? ¿Quién habló?